¡Hola, hola! ¿Cómo están? Solo 16 selecciones quedan en esta Copa del Mundo. Después de los grupos ha llegado el gran filtro y tras los octavos, pues quedarán ocho. Lamentablemente de estos, solo dos podrán llegar a Moscú. ¿Algún pálpito, Mario Alberto? Y el pálpito, me imagino que estos días que han tenido para entrenar y preparar este partido, tanto técnicos como jugadores, habrán estado muy concentrados. Ahora veremos lo que pasa en la cancha. Número 6, Adrián Ravion. Número 7, Nazit Erza. Número 11, Marisla Amprose. Y el número 10. Número 11, Marisla Amprose. Número 11, Marisla Amprose. Este estadio, la verdad, por dentro, Marisla, este Casano Arena, muy parecido a otro. Pero vaya pantallita electrónica que tiene afuera, ¿lo viste? ¿Cómo no lo voy a ver? Son cosas, la tecnología va creciendo y los estadios cada vez son más bonitos. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Este es el equipo con el que Dinamarca saldrá a la cancha a buscar la victoria. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. La pelota se pone en movimiento, comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir la victoria. Le sacan la pelota que sigue libre. Christian Eriksen. Tom Delaney. Christian Eriksen. Adrien Rabiot. Eliseu. Fácil recuperación del balón. No puede controlar el balón. Tito Lewandowski. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mario, yo creo que esto nunca te lo he preguntado, te lo digo en serio. ¿Cuál crees fue tu mayor virtud futbolística? Quizás la de adaptarme a algunos puestos que no estaba cómodo. El banco, por ejemplo. Más o menos, más o menos. Al final de su carrera. ¡Prepára el cañonoso! ¡Ay, peligro! Están en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. Más o menos, más o menos. Más o menos. Mesututsi. Leroy Cane. Piones Sisto Después de una buena serie de toques Perde la pelota Mesututsi Quizá por acá encuentra la oportunidad Buen trabajo del defensa Para que la pelota abandone el terreno del juego Hoy el partido nos ofrece la posibilidad De haber aquellos jugadores que marcan la pauta De los partidos Dos jugadores que siempre están para ayudar Para descargar Para entregar una solución Serán aprovechados seguramente Christian Eriksen Interceptando el pase Eliseu Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón Adrien Radion Sonsone Kevin que ha logrado meter la frente de esa pelota El arco todavía tiembla Christian Eriksen Lleva la pelota Zona de peligro El atacante que quiere Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Tiro de esquina Para Dinamarca Eriksen que quiere mandar una mano Buen rechazo del arquero Buen rechazo del arquero Mario Fernández Adrien Rabiot Sonny Sonny Eliseu Mesutop Mesutopsil Se le queda Se abre paso Y puede ser una oportunidad Madera Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Tom Delaney Piones Sisto Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Ojito, es una gran bucha Mesututzil Mario Fernández Se acerca a zona de ataque Hermosa asistencia y peligro Este es para ti Y esa pelota pega en el palo y se mete Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo al contrario Fue bonito pero para el equipo contrario El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero Vesco Simultean Dinamarca en posición de ataque Palón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Otsil que la pasa mal Diego Godin Sané Corta bien esa pelota Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Otro Le hubieran arrancado la cabeza Pero este no Este es un ejercito La ha pegado justo allá Abajo y a la derecha del arquero Transporta la pelota Zona de ataque Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota Emre Khan Lewandowski Gran centro Muy bien el arquero Piones Sisto Llega cortando bien y recupera Entra el jugador y quizá tenga una Está y le pega ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Que nadie se sorprenda Eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí la verdad que ha sido un equipo Equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido Y con esto el marcador está Dos goles a cero El árbitro le suma Tres minutos más al partido Piones Sisto Se van acercando Viene una oportunidad clara Se viene lateral En ataque En zona de peligro Repone desde el costado Pero che acá Se va a jugar hasta que el árbitro Quiere anota lo que ustedes digan Eso es el fútbol No, pará Los jugadores han sabido gestionar El ánimo de cara A estos octavos de final Mario Me parece que este equipo Sabe cómo se juega La Copa del Mundo Y realmente encontraron la clave La Copa del Mundo Ya se mueve la pelota En los octavos de final Partidazo hasta ahora Los dos equipos En busca de la gloria Quizá por acá encuentre la oportunidad Se le escapa la pelota Después de la entrada Y la pelota que va nuevamente Al compañero Después de una buena serie De toques Perden la pelota Muy buena pelota La devolución espectacular Tito Lewandowski Ha estado gigantesco Barre Sin cometer falta Según el árbitro Nikolai Jorgensen Pionesisto Se la han robado fácil Ahora ya tiene la pelota Y qué hacen con ella Lleva la pelota Zona de peligro Pionesisto Atento que va corta Nadie logra llegar Esa pelota Fuerte por abajo Lo ha tapado Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro Tiro de esquina Eriksen busca y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero Adrián Rabiot Simón Kjaer Dinamarca en posición de ataque Christian Eriksen Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser Gol Dinamarca Ha sido un gol fenomenal Mario, este arquero había que hacerlo así era un golazo, no entraba No se podía desconcentrar en ningún momento y bueno, ahora apaga las consecuencias Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido Si, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido lo que va a hacer a todo el equipo El partido por ahora, dos a uno Eliseu Sané Se hace, se abre y le pega No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Qué linda despedida le están dando a este jugador Mario El público le está reconociendo con una ovación Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy Vean que más 30 minutos le quedan al partido Se logra meter por la banda Sigue sin parar, gana Terreno Le faltó muchísimo para hacer daño Oscar Close Se acerca a zona de ataque Close con la pelota Se abre por si puede ser una oportunidad El lamento de este chico, erró el mano a mano Que yo me erró goles, está claro Pero con muerte, ninguno Era muy fácil El árbitro que pita la falta Parece un cambio esperanzador Le resultará el técnico Transporta la pelota, zona de ataque Habrá saque de costado para Dinamarca Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Estos muchachos andan regalones hoy Desde ahí le va a pegar Christian Eriksen Victor Fischer Ahí lo deja atrás Ahí está, lo encontraron Se viene el gol a los tentos Se abre espacio y puede ser una oportunidad Golazo 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 El público se ha vuelto loco, eh Ya lo daban por perdido El equipo sacó las garras Empató el partido Y ahora todos contentos Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito Es que a veces no hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá Donde el arquero no llega Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo En la pizarra La evidencia de este festival de goles Dos a dos Sani El Iseu No es pobre técnica Es que no tienen técnica Lleva la pelota Zona de peligro Valor interceptado No han completado la jugada No hay que adelantarlo A los contrarios ahora se queda con la pelota Diego Godin Sani Puede meter una diagonal No está el segundo poste La pelota de cabeza afuera El arquero y la defensa dice Ojalá que de cabeza Le siga pegando así Entra el jugador Y quizás tinta una Le sacan el balón y se escapa Se va el primer palo Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Muy inteligente el rival Arrinconándolo Presionándolo Para sacarle la bocha A jugar el fútbol con las manos El Iseu Quedan diez minutos por jugar Escucharon diez minutos Juan Cuadrado Se acerca y crea peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Esa pelota que se va Lateral Lewandowski Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Así resuelve el team Mandando la pelota al córner Creo que merece como ningún otro Destacar su actuación Aparte de ser un gran jugador Aparte de ser un gran goleador Se tiene una confianza increíble De allá donde esté Y tiene la pelota bien acomodada Este le pega El arquero Tiempo Va la pelota Lewandowski Ha sido una tajada Magnífica Como tapó esa pelota Desde tan cerca El córner Y el arquero Tiene que meterle el puño La única solución que hay Para ver goles Es que los arqueros se equivoquen Todo pelota en la barrida Andrea Christensen Kevin que sale el arquero Para quedarse con la pelota Hay que decidir en segundo Y esta vez Decidió muy bien Que concentra Jorgensen Balón interceptado En la mitad del campo Dinamarca A la pelota larga Y parece que va a llegar Este muchacho Se le selló en un link Se va directo al arco Se viene cambio Para Dinamarca Buena noticia Para este partido Le están sumando Cuatro más No se están comiendo Las uñas Se están comiendo Los dedos Los hinchas Pero tranquilos Que la victoria Se la pueden llevar Estos muchachos Andan regalones hoy Puede ser la última oportunidad Que tengan Que tengan a ganar El partido Hay una gran importancia Detrás de este tiro De esquina Eriksen busca Compañero Intentan sacar La pelota No pueden hacerlo Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Nos vamos a la larga ¿Quién no quería Ver más fútbol? Por mucho que le vayan A uno u otro El árbitro Nos regala Treinta minutos más Lo han logrado Quebrar la igualdad En noventa minutos Nos vamos Al tiempo extra Se acerca Zona de ataque Sunny Y el disparo Que se va muy lejos Quieren romper El empate Si la clavaba Desde ahí Era un golazo Pero si a la doña Le pongo rueda El lago bicicleta Si no hubiera sido Porque iba tan alta La pelota Y a muy buena potencia Corta bien Esa pelota Sunny Aquí puede haber Una oportunidad Se anima Y le va a dar Le vano que la tiene Le sacan el balón Y se escapa Se van a la contra Tienen la bocha Y se van volando Este tiro libre Es casi gol Esta fue una entrada Demasiado fuerte Mario Si el árbitro Le saca tarjeta Es bien merecido Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina cometiendo La falta Esa pelota Eriksa Afecto y se va Mirá que tuvo mala suerte Este pibe Le pegó muy bien Y se fue muy cerquita La pelota Sonny Eliseu Epa Este es buena Y se anima a darle Gol De Polonia Tito Lewandowski No perdona Sin duda El mejor De la selección polaca ¿Quién lo iba a pensar Mario Que con menos En la cancha Y van a lograr este gol? Solo ellos creían En sí mismos El entrenador Nervioso Pero El amor propio Es superior a cualquiera Bueno Le tocará a Dinamarca Remontar la pizarra Simón Piaer Andreas Christensen Me parece que acá Se viene la tarjeta amarilla Mario Fernández El árbitro le suma Tres minutos más Al partido Lleva la pelota Zona de peligro Era Bien Y le pega Qué manera de fallar Y no es excusa Que le hayas pegado Con la de palo Con otro pasito Hubiese simplificado Las cosas Entra el jugador Y quizás tenga una Le sacan el balón Y se escapa El árbitro Que pita El final Del primer tiempo Extra Solo cambian De lado Sin andar Descansando Nos vamos ya A ponernos Las pilas Al segundo tiempo Extra Hay que tener en cuenta Que se enfrenta Dos grandes equipos Y es lo que estamos viendo Un muy buen espectáculo Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Habrá saque de costado Para Dinamarca Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien No hay pelota Que pueda superarlo Este jugador No hay mucho Que separe Estos dos equipos Último Minuto Del partido Se acerca Y crea peligro Ha llegado A caer En el primero Que se cruza Con el cintro Lewandowski Closer Robert Lewandowski Tiro libre Peligrosísimo Le gropo Super ��好 Visual Salute M11 Trё Arm San Esp corpo Luis R瓶 me Berkley Puño hacia afuera A este alargue le están quedando Solo 5 minutos El partido parece ya definido Juan Cuadrado Y ahí va Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Se está viviendo un momento impresionante En la grada, vaya ambiente Reconocen que le queda poco el partido A la pelota larga y parece que va a llegar Dinamarca sin problema La bocha para el arquero cuando quiere le tira un peluche Levanten el cartelito que dice 2 minutos más al partido Gran centro Atrapadón del arquero Ahí de cabeza la pelota del compañero El encuentro se hizo larguísimo Pero ahora termina Marito triunfos como este No tienen precio Ahí está El premio de esfuerzo de estos muchachos Y que buscan todo esto al final La gloria y la satisfacción Les queda muy poquito Pero cuidado No se van a querer equivocar Se acerca zona de ataque Hermosa asistencia y peligro Y esa pelota pega en el pan Y se mete Entra el jugador y quizá tenga una Está en el pega Dinamarca en posición de ataque Christian Eriksen Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y se anuda a darle! 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 Gracias por ver el video.